Estamos aquí a casa de Fabián Alonso, vamos a ver quién es Fabián Alonso, uno de los participantes de la voz de De Blanco Record. ¡Epa mi gente! Aquí estamos como le prometimos a Fabián, Fabián es uno de los finalistas de la voz de Blanco y estamos aquí para conocer quién es Fabián como ser humano y cómo vive Fabián. Dios te puso en tu corazón este gran deseo de poder ayudar a todos los jóvenes que están cruzando, de verdad que es bueno que estén sucediendo estas cosas nuevas en esta ciudad aquí en Miami donde vivimos y que muchos televidentes puedan ver el talento que hay en esta gran ciudad. Fabián, cuando nosotros entramos por esa puerta me dijiste que estabas trabajando en un tema, Ella quiere playa. Ese tema en realidad nos dio el feeling de que es como un reggaeton. Fabián, de verdad, antes que quedaran, ¿qué estaba haciendo Fabián? Estabas practicando, vocalizando. Estaba preparando un tema, una composición de este servidor que se llama Ella quiere playa que eso va a ser un éxito y quiero compartir un pedacito con la televisión. Pero, un momentico, ¿Ella está aquí o no? No, ella quiere playa. Vamos a ver cabelo, mi gente. Esto dice algo así. Ella quiere playa, playa, playa. Acostarse en la arena sin bikini y olvidarse que trajo la toalla. Ella quiere playa, playa, playa. Esa mujer vuelve loco a los hombres. Esa mujer vuelve loco a cualquiera. Todos le dicen la rompecorazones con ese swing que mata que envenena. Ella quiere playa, playa, playa. De verdad que ella lo que quiere es playa. Esa es la canción del próximo verano. Muy buena la canción, mi gente. De verdad que es la canción. Mi respeto, de verdad. Muchas gracias. Eso puede convertirse en el próximo éxito. Y puede ser la canción que grabemos. Amén. Si ganan las mensuales. Amén. Que yo creo que sí hay posibilidades que él la gane. Así que, muy bien. Vente, sigan la canción esa cuando la escuchen. Bueno, pero aparte de la canción quiero enseñarte qué es lo que hago en mis ratos libres en mi casa. ¿Qué haces? En tus ratos libres. Pablo y tu América. Síganme, vamos para acá. Todos los televidentes que nos están viendo. Este es el patrio de la casa. Entonces, en mis ratos libres lo que hago es, mira. Los 25 años que tengo, mantenerlo en forma. Ah, 25 años. 25 años. Mira, dice. Aquí tengo gimnasio. Aquí hago mi bench. Para los machetes, para los brazos. Aquí, mira. Porque mira, a las chicas y a las fanáticas hay que tenerlos al lado. Es como 25. Porque creo que no digo mentiras, eh. Seguir cantando y cantando que es lo que me gusta. Soy un gran chef, de verdad. Si es un gran chef, tiene que hacernos lo que sea. Huevo, por lo menos huevo. Bueno, hermanazo, mira. Esto es Omar. Uno de los mejores platos que yo preparo. Que es pajita de pollo. Le encanta a mis hijos. Entonces, me gusta comer pollo. Me gusta comer bien. Pero le quiero mostrarte en mi casa. Donde yo vivo. Este es el palacio de Fabián Alonso, su esposo y sus hijos. Vamos para el banco. Mira. Aquí tenemos. La escadera. Todo esto lo pinto yo. Porque me encanta pintar. El hombre, una cara de sorpresa. El hombre pinta, el hombre cocina, el hombre hace ejercicio. El hombre canta y compone. Aquí tenemos el cuarto de Fabián Emanuel. El rey de la casa. Este es el cuarto de Fabián Emanuel. Este es el cuarto de Fabián Emanuel. Este es el más pequeño que tiene cuatro años. Y ese es el próximo cantante. Ese va a ser uno de los grandes. Quiere decir los herederos al trono. Aquí. Así que pendiente. Vengan para acá. Y aquí tenemos el cuarto de Ethan Duwey. Este es el cuarto de Ethan. Otro rey más de la casa. Y de verdad que esos hijos vinieron a cambiar mi vida. Y de verdad que estoy muy contento de ser padre de esos grandes reyes. Oye, la verdad que están bien pintados los cuartos, eh. Gracias, gracias. Ya sé. Cuando necesites pintar en mi casa, aquí tengo que llamarte. Soy pintor de la brocha bota. Aquí tenemos el baño de los muchachos. Este baño lo hizo un servidor. Lo hice yo. Porque aparte de ser músico, soy Benjamin también. Soy pintor. Este baño lo hice cero millas. Y de verdad que Dios me ha dado muchos talentos, muchos dones y muchos talentos. Entonces, tenemos el cuarto de mi amada esposa, que es la mujer más linda que Dios me ha regalado. No miren el regueo. Así que vamos a encender para acá la luz. Este es el cuarto de mi amada esposa. Aquí donde, mira, me viene la musa. Aquí, a donde viene la musa. Seguro. Aquí. Me siento acá o me siento allá. Ella se sienta aquí. No, mentira. Nos sentamos en todos los lugares. La pasamos muy bien. Y este es el cuarto de mi amada esposa. Este es otro baño más que hice también. Acá. Nuestro hogar. Hecho por un servidor. Así que... Anuncio no pagado. Venga para acá. Yo creo que en realidad no tienes mucho talento. En realidad el único talento que tú tienes es que eres un tremendo ser humano. Y eso de verdad lo agradecemos. Estamos contentos de que estés con nosotros en la competencia de la Voz del Blanco Record. Amén. Y gracias por la oportunidad. Gracias por enseñarnos tu casa. Y de verdad esperemos que ganen la mensual. Amén. Vamos para allá. Así que mi gente, los esperamos cada viernes en la cueva del Pirata para ver cada gala. Y sigan a Fabián, un cubano que tiene un corazón grandísimo para toda la gente que lo está mirando. Muchas gracias. Así que un abrazo para toda esa gente linda que está mirando nuestro reality show de Blanco Record. Gracias por enseñarnos tu casa y compartir con nosotros este ratico que nos muestra quién es Fabián, el concursante que está en la voz de Blanco Record. Así que esperemos que ganen la mensual. Y mi gente, así que a seguirle a Fabián. Nos vemos. Muchas gracias, bendecidos. Chao. Yo canto. Yo canto. Yo quiero ser la voz de Blanco. Así que se pueden salir. Talento puro que tienen muchachos, verdad? Así que esperemos que lo estén apoyando de afuera. Y los esperamos cada viernes en la cueva del Pirata. Así que los esperamos por allá. Ustedes son los causantes de que cualquiera de los muchachos que estamos en la competencia lo vamos a hacer la próxima estrella. Gracias a Omar de Blanco. De misión. ¿Quién es la voz de Blanco? ¿Quién es la voz de Blanco? Bueno mi gente, gracias por darme la oportunidad de ser parte del reality show La Voz de Blanco. Y de verdad que ustedes son los que pueden hacer que mi sueño se haga realidad. Con sus votos yo puedo llegar a ser la próxima estrella de reggaetón. El Fabio. Y de verdad que ustedes son los que pueden hacer que mi sueño se haga realidad. Venga nuestro encuentro de Blanco es su comienzo.